La Navidad ya está aquí en el Estrochoyo. No dudes más, los mejores precios en primeras marcas. Ven a visitarnos y escoge entre nuestra gran variedad de productos y recuerda, no pagues más por menos. Visítanos en San Pedro Alcántara en la calle Budapé número 8. Y visítenos también en Marbella en la avenida Arias de Velasco número 12. El Estrochoyo les desea una feliz Navidad. La cuna de paja nos pierde gran luz.